Se han cumplido dos años de la gestión, hoy hacemos la renovación de mandato, creo que es un día muy especial para nosotros, vamos a hacer simplemente en la renovación de mandato un acto protocolar en la comuna, con los revisores de cuenta, todo muy normal, porque saben muy bien que tenemos un problema con Martín Benicero, nuestro arquitecto, que está internado grave y no queremos hacer ningún tipo de fiesta porque no nos cae bien, y estar contentos con esto, o sea, esto sería la culminación del primer ciclo de dos años de trabajo con Pablo cuando era asumido como coordinador del 107, nos habíamos puesto la propuesta de conseguir un espacio físico y el espacio físico se dio gracias a la cooperativa Camil, que siempre está no solamente en un lugar físico del lado sur del pueblo, pero también está acompañando a las instituciones, y una de las cosas importantes que está todos los días pensando en cómo generar ámbitos a través de lo que hace como empresa, y una de estas es lo que estamos haciendo. Logramos un comodato de esta casa que estaba cerrada, que nunca se había terminado, la cooperativa La Sede a la Comuna sin costo, siempre y cuando nosotros hagamos la mantención correspondiente, y bueno, Pablo, con él logramos el ámbito para tener la posta de 107 en San Carlos Norte, que tanto se había ido su ambulancia en su momento porque estaba en muy mal estado y no cumplía con el servicio. Así que no me queda otra que agradecer al presidente de la cooperativa, a Romilo, que tomó la decisión, junto con el gerente Sánchez, donde está el ingeniero que está en la puerta, que es nuestro compañero de trabajo, somos varios de la cooperativa, que le hemos puesto esto y que vean que la cooperativa tiene un compromiso social con la comunidad, que es lo importante. Así que gracias, le voy a pasar a Pablo, que es el coordinador del 107, para que él haga su correspondiente presentación a la persona que va a estar a cargo del servicio. Bueno, buenas tardes, yo soy Pablo Gamboa, soy el coordinador de la subregión de Galve. Como bien decía Víctor, nosotros cuando arrancamos en noviembre, como coordinador, después de un cambio de gestión, nos reunimos con él planteándome una problemática para la localidad de San Carlos Norte y bueno, ahí nos pusimos en campaña a trabajar en conjunto, él por su lado hizo sus gestiones, nosotros a través de lo que es el set en Santa Fe tratamos de conseguir un recambio de móvil del que tenían, bueno, y después de casi 8 meses, lo logramos, así que con un par de reuniones, llegamos tiria floje, tiria floje, logramos volver a iniciar este proyecto, nosotros ahora a partir de esta semana nos vamos a juntar con el chofer para ver bien cómo son todo lo que es tema de horario, la unidad va a ser, digamos, un elemento más para lo que es el corredor, no es que simplemente va a estar para San Carlos Norte, va a estar para San Carlos Centro, va a estar para Gessler, va a estar para Galve, va a estar para la 19, como también todas las unidades del corredor van a estar a disposición de lo que es San Carlos Norte. Vamos a seguir trabajando en red, vamos a seguir trabajando en lineamiento como vienen con el tema de bomberos cuando la unidad no está, vamos a poner personal toda la semana, va a ser rotativo, va a haber días que no vamos a tener chofer, eso sí, quiero que a la gente le quede bien claro, pero vamos a tener unidades del corredor, nosotros vamos a estar en constante movimiento, hoy la unidad va a estar acá, mañana tal vez a la mañana no esté, pero va a estar a la tarde acá, vamos a trabajar en conjunto con la directora del hospital, Nancy, que nosotros ya nos conocemos de corona, así que los dos trabajamos casi iguales, así que, digamos, vamos a trabajar en conjunto, si la idea es también ahora en el verano hacer una campaña en la plaza, un sábado, un domingo, venir, que la gente se acerque, la comunidad de San Carlos Norte, para que se empape bien cómo es el sistema, cómo vamos a trabajar, para que no haya ningunos malos entendidos, digamos, la unidad va a estar a disposición, se va a cubrir todo lo que es urgencia y emergencia, cuando no esté en el horario del dispensario, si hay una urgencia, se va a cubrir y se va a derivar al Suchom, después, bueno, se verá si se tiene que derivar o no, así que bueno, para nosotros es un placer, poder hoy, gracias a Víctor, inaugurar esto, gracias a la empresa Camil también, digamos, donde Camil se hizo, las conversaciones y las negociaciones fueron directo con Víctor, así que, a través del set, le agradecemos, estamos a disposición para ustedes también, así que bueno, hoy inauguramos nuestra nueva posta en San Carlos Norte. ¡Gracias!